¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así terminamos antes. Sacamos la parte superior que nos vamos a encontrar y aquí dentro nos vamos a encontrar lo que es la fuente de alimentación. Vamos a sacarlo. Y vais a ver que tiene un problemilla, pero que bueno, que se soluciona muy rápido, por así decirlo. Yo ya lo tenía en casa, pero bueno, seguramente tengáis que pedirlo si lo compráis. Y se trata del adaptador que tenéis que comprarlo europeo. ¿Por qué? Porque el que trae como fuente de alimentación, que es este, es asiático. Entonces, claro, pues eso evidentemente no va a entrar en el enchufe de tu casa si vives en España. Y si lo introduces aquí, pues ya perfectamente va a entrar. Entonces, bueno, ya os digo que esto me ha costado 40 céntimos. Se le olvidó al compañero dármelo para hacer la revisión, pero que bueno, creo que fue 40 céntimos en Ebay y me tardó 3 días, si no me equivoco. Pero bueno, así que bueno. Dicho esto, vamos a sacar el producto en sí, vamos a ver qué es lo que es, el por qué tanto misterio. Y es esto que estáis viendo aquí, esto que me encanta. O sea, es una pasada. Os voy a comentar ahora las cositas que tiene, cómo funciona, etc. Vamos a apartar la caja. Y vais a ver que es una gozada, porque trae cositas bastante curiosas. O por lo menos a mí, que ya os digo que soy muy pesadito con estas cosas y me mola bastante. Vamos a retirar el film protector que trae. La parte superior, bueno, como tampoco sé si en sí el producto es a modo revisión o tengo que devolverlo, porque simplemente me lo dejan y muchas veces tengo que devolverlo, pues no voy a retirarle tampoco la parte superior. Pero bueno, como es totalmente funcional, a la hora de hacer las cosas que os voy a enseñar ahora, pues bueno, tampoco me va a parecer necesario quitarlo. Bien, os voy a explicar el diseño en sí, ¿vale? Os voy a decir las cositas que trae. En la parte superior nos vamos a encontrar con dos botones, uno que es el encendido y otro que es el modo modo, ¿vale? O sea, el botón modo, por así decirlo. El cual nos va a dar, pues, opciones en el cual se van a cambiar los colores continuamente. O, si volvemos a pulsar, se va a quedar blanco o el color que tengamos predeterminado. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Luego, el botón encendido, como os digo, y después tenemos eso que estáis viendo aquí, que ya viene dibujado, que si hacemos así, se va a bajar la intensidad o subir la intensidad. Materiales fabricados. En este caso es plástico, que simula cristal. La parte que tenemos abajo de color oro es aluminio, que se raya con bastante facilidad. Me da la sensación que es como si fuera la carcasa, por ejemplo, del Redmi Note 5, por ejemplo. Ese mismo aluminio, ese mismo tacto, un poquito más rugoso, pero que se araña con bastante facilidad. O tiene toda la pinta. Y nos vamos a encontrar con la parte inferior una gomita para que no se mueva del sitio la lámpara. Esto mola bastante también. Y bueno, ya tenemos la entrada de alimentación, que es la que os enseñé antes, ¿vale? Esta de aquí. Bien, vamos a conectarla y vamos a ver las cositas y cómo funciona y demás. Para utilizar la lámpara vamos a necesitar una aplicación que se llama G-Light, la vais a encontrar en la caja de descripción, o la aplicación My Home, ¿vale? Esta es más complicadita y me gusta menos porque es menos intuitiva. Me gusta más la de G-Light. Y ahora vais a ver el por qué. Voy a encender la regleta, voy a poner la lámpara y vamos a encenderla. Espérate que la acabo de apagar. Vale. Bueno, precioso. La verdad que a mí me encanta, me mola muchísimo. No sé si dejárosla así o volcárosla para que la veáis. En este caso, bueno, yo creo que mejor de pie, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí, así vemos las funciones y demás. Bien. Cositas. Vamos a hacerle un pequeño zoom aquí, como el que no quiera la cosa. Ahí, ahí, perfecto. Precioso. Bien, dicho esto, cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, si pulsamos el botón de modo, una vez, vais a ver que va cambiando de colores. Obviamente. Si pulsamos de nuevo, se va a quedar en blanco. O el color que tengas registrado en la aplicación. Yo en este caso lo tengo en blanco. Si deslizamos a modo círculo, se baja la intensidad. Y si lo subimos, se ilumina muchísimo más, obviamente. Bien. Esto, a priori, mola. Y me estarás preguntando, bueno, ¿y si quiero cambiar el color? Pues bien, o te vas a la aplicación o dejas pulsado el botón modo más la regulación. ¿Vale? Y aquí vais a poder cambiar de modo. Vais a ver que ahora mismo se cambia simplemente de amarillo a blanco. Que son los colores que tiene predeterminado, entre comillas, a modo bombilla. ¿Vale? Y si dejamos pulsado aquí y vamos cambiando, aquí sí podemos cambiar ya los colores que queramos. ¿Vale? Despacito, al que queramos. Bien. Dicho esto, ¿por qué mola tanto? Mola en el sentido porque puedes utilizar la aplicación G-Light, que es esta que vais a ver ahora. Que yo ya la tengo conectada. La cual, entramos y vais a ver que ya de entrada tenemos unos perfiles. Entonces, amanecer, atardecer, modo noche, modo cumpleaños. Y si elegimos cualquiera, por ejemplo, voy a elegir atardecer, modo cumpleaños, modo noche. Se va cambiando en función del perfil que elijas. Bien. Puedes cambiar, obviamente, también que se suba o se baje la luminosidad. Puedes cambiar la temperatura. Si la queremos versión anaranjada, modo amarillo, rollo bombilla normal. O si la queremos blanca totalmente. O podemos cambiar el color que queramos. ¿Vale? Entonces, yo digo que las posibilidades son infinitas en ese sentido porque tiene 16 millones de colores para poder cambiarlo como queramos. Es una pasada. Yo os digo que, bueno, no te vas a aburrir de poner colores. Vas a estar todo el día cambiando. Os voy a decir las especificaciones de la lámpara, ¿vale? Porque así con la emoción del teléfono y tal, os la he dicho. La fuente de alimentación, que es esta para quien no la conozca, ¿vale? Son 12 voltios. La potencia máxima que tiene la luz, en ese sentido, son 10 vatios. O sea, la lámpara, perdón. Son 10 vatios. Tiene una vida útil de 20.000 horas. Que son 2 años y medio si la dejas encendida durante 2 años. O sea, 24 horas, perdón. Que eso no lo va a hacer nadie, pero bueno. Bueno, los colores son RGB, que es toda la gama que estáis viendo aquí. Que se puede cambiar absolutamente todo. Y espero que se aprecie. Si no, ahora apagaré la luz y haremos una prueba. Y más cositas. Tiene conectividad Wi-Fi, como estáis viendo. He tenido que meter mi contraseña de Wi-Fi para poder manejarla. Su potencia lumínica es de 300 lumens. Y es totalmente compatible con Google Home o Alexa. Bien, dicho esto, la aplicación, ya os digo que es muy intuitiva. Es muy fácil. Podemos configurar millones de cosas. Incluso podemos crear perfiles personalizados. Donde podemos elegir el icono. Elegir como queramos que se encienda la luz, etc. Yo de momento, bueno, me quedo con lo que viene en predeterminado. Y la aplicación en sí la vas a utilizar sí o sí. Si te coge a distancia. La lámpara, pues ya os digo. Puedes encender o apagar. Elegir los perfiles. Las temperaturas, el color. Flujo. Que esto yo creo que apenas, por lo menos yo no voy a utilizarlo. Es que se va cambiando de los tres colores que hay, según la velocidad que le metas, a más a menos. Bueno, está ahí. Después podemos guardar perfiles. Que eso está muy bien también, si queremos guardar colores. Podemos acceder a una gama rápida de colores que ya vienen predeterminados. Como el rojo, el verde, el azul, el amarillo, el morado. Guardarlos como favoritos. O sea, irnos a los favoritos que tengamos guardados. Yo en este caso guardé el verde, el rojo. También podemos selector de color con la cámara. Imaginaros que yo, por ejemplo, quiero que se ponga de color verde. Vale, pues imaginaros. Voy a poner esto aquí. Con la cámara enfoco el lateral del celop. Y le doy a aplicar y se aplica de color verde. Cositas, ¿vale? Que tiene, que están curiosas. Después, ¿qué más cositas hay por aquí? Tenemos el modo música. Podemos poner un temporizador. Programar la hora. El día. Esto está muy bien también. Si damos a programar, podemos elegir, pues como el modo no molestar del teléfono. Pues el nombre. Repetir qué días queremos. Si lunes, miércoles, jueves, la semana entera, los días completos. La hora y el inicio de sesión. Y que se encienda con un modo escena o un modo color. O sea, con el modo que hemos visto antes. Atardecer, amanecer o un color predeterminado. Más cositas. Vamos a confirmar para salir. Hacia atrás. Al piquito. Tenemos el modo música, que lo vamos a activar. Y a medida que va escuchando sonido, en este caso música, mi voz o el sonido que haya, va cambiando de color. Esto, vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos a Spotify. Y vamos a poner, por ejemplo, esta canción. Entonces, a medida que vas poniendo música, va cambiando. ¿Está bien? ¿Es una tonterilla? ¿Está bien? Pero bueno. Más cositas. De nuevo el piquito. Y tenemos la luz predeterminada. Cuando se enciende, cuando se apaga. ¿Qué luz quieres predeterminada? El modo noche, que ya os digo, podéis configurarlo. Oye, que se enciende, se apaga a tal hora. Con menos funciones que el programado. Actualizar el firmware. O sea, es que tiene una cantidad de cosas bastante curiosas. A mí lo que me mola es el temporizador. Por ejemplo, imaginaros. Voy a dejar esto aquí. Imaginaros que yo, por ejemplo, ceno, me ducho y me echo en la cama. Y más o menos siempre suele rondar las 11, más o menos, de la... No sé, ¿para qué digo yo? Las 11 de la noche. Bien, a las 11 de la noche yo suelo coger y suelo leer un libro. De 11 a 12. Entonces, hago una pequeña tarea. Me voy a programación. Añado una. En programación pongo leer. Borrando previamente lo que ya venía. Leer. Le damos a OK. Elegimos que sea diariamente. Y elegimos que sea, por ejemplo, de las 5, que ya está colocada para moverlo, a las 6. Y ahora elegimos si queremos que se encienda con un estado, que es simplemente un color. O si queremos que se encienda con una escena, que es atardecer, anochecer, modo nocturno, lo que queráis. Y ya pues guardamos la escena. En este caso, le vamos a guardar. Y listo. Ya habíamos programado una. Conservar los cambios, guardar. Entonces, así vamos programando todo lo que queramos. Nos vamos haciendo una lista completa de tareas Tasker, ¿vale? Para los que entendamos de Android. Y se va a encender poco a poco lo que queramos. Oye, pues a las 11 de la noche porque leo. A las 8 porque, no sé, por lo que sea. Porque me voy a echar una mini siesta. Lo que sea, vas programando todo lo que tú quieras. Entonces, mola bastante. Os enseñaré una prueba de cómo queda de noche. Voy a toquetear un poquito la lámpara, los colores, para que veáis cómo queda todo así de resultón. Voy a bajar el Store porque ahora mismo tengo la ventana subida y tengo las luces encendidas. Y vais a ver un ejemplo de cómo funcionaría. Vale, ya estamos aquí. ¿Cómo funciona ahora? Pues el tema de se ve bien, se verá mal, se ve con mucha potencia, con poca. Bien, vamos a ver. Bajamos. Subimos. Tiene bastante potencia. No es esa luz, por ejemplo, de bombilla que te da directamente en los ojos y te quedas ciego. Está bastante bien. No te en paranoia, no te duele la cabeza, por lo menos a mí. Y mira que yo soy muy propenso a que me duele la cabeza con las luces. Si cambiamos de color, vamos a ir cambiando de color. Vamos a ir subiéndole el tono. Mola bastante en ese sentido el poder cambiar el color que queráis. Vamos a darle a color y poner el que queramos. Os lo voy a poner así para que veáis un poquito cómo mola los colores. Vamos pasando el dedo y vamos cambiando a lo que queramos. Y obviamente pues vamos bajando y subiendo. Entonces, ya os digo que es... Normalmente es para la gente que esté en la cama, a lo mejor tengas retirada una mesa o por ejemplo estés en el salón y quieras encenderlo y apagarlo directamente. A lo mejor no te compensa si lo tienes al lado de la cama. O sea, directamente no he utilizado la aplicación. Le das al botón y listo. Y luego ya regulas con los dedos lo que quieras más o menos y listo. Pero yo le veo una ventaja que es, por ejemplo, si estás en el salón y quieres... Quieres eso. Quieres, oye, pues estoy lejos, no tengo ganas de levantarme, quiero encenderlo desde lejos y listo. Porque si lo apagas desde aquí se queda como un modo stand-by. Lo tienes conectado a la regleta y no pasa absolutamente nada. Y si estás en el salón y quieres ver una peli, pues oye, nos vamos al modo peli y listo. Y no hay más. Que necesitas más potencia, oye, pues le subes el brillo y listo. Entonces es eso lo que os digo que a mí me viene muy bien. Aparte de que sea bonita a la hora de ponerlo de fondo en los vídeos que va a quedar bastante bien. Es el hecho de darle la distancia y listo. En la caja de descripción vais a encontrar el enlace de compra a un precio muy reducido. Con el enlace a Gearbex. Y desde aquí, bueno, darle las gracias por dejarme que haga el análisis de este producto. Y desde aquí os animo a que si queréis que os traiga algún producto a analizar. Que esté dentro de mis posibilidades, obviamente. Pues lo traeré. Así enfocamos el canal a más cositas. Y me gustaría ir toqueteando, pues bueno, ya os digo, diferentes productos y traerlo al canal. Hablaré con Gearbex a ver si puedo, no sé, a lo mejor haré una pequeña lista. A ver de qué cositas puedo, así en su variante, traer al canal como novedad. Y si no, pues bueno, me gustaría que dejar en los comentarios ideas de, oye, pues me gustaría que analizaras tal porque estoy indeciso si comprarlo o no. Y bueno, ya os digo. La lámpara sale sobre unos 30-40 euros si no me equivoco. Merece, os lo digo en serio. Y no hace falta ni que vayáis con el enlace de compra del vídeo. O sea, vais directamente a cualquier tienda que queráis. Y merece muchísimo la pena cada euro en el sentido de que, ya os digo, controlarlo con el móvil, como la luminosidad que tiene, los colores, el diseño. Es que es una pasada. Y lo estáis viendo en muchos canales amigos que somos muchos lo que los utilizamos. Y mola, mola bastante. Es un producto que, bueno, visiblemente es muy bonito. Ya sabéis que tienden a tirar así a rollo estilo Apple. O Apple, como quieráis llamarlo. Más o menos voy a encender la luz para que lo veáis. Más o menos va al estilo rollo, pues bueno, como estáis viendo, es el teclado original de Apple, como queráis llamarlo. Y más o menos tiene un estilillo así que mola, ¿no? Por ejemplo, si quieres que todo el diseño sea igual y eso, mola bastante. Y bueno, pues simplemente eso. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué me ha parecido esta lámpara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo chicos y hasta la próxima.